Para el Partido Socialista, el borrador del plan de Cuenca del Tajo sigue siendo insuficiente y no garantiza el agua para Toledo y Talavera de la Reina. Es por esto que presentarán una serie de alegaciones que hoy han compartido con el presidente de los municipios ribereños. Talavera y para la provincia de Toledo es desde luego más caudal para el Tajo, más caudal para el alberche y más agua para regadíos, para el desarrollo agrícola, ganadera o social, económico, para la comarca de Talavera. Esas van a ser las principales alegaciones del Partido Socialista al plan del Tajo. Y también pedimos desde el Partido Socialista que el Gobierno municipal, que el lago, tenga acceso a las plantas aforadoras, a las que miden el caudal, a las que van a medir el caudal, porque todavía no están hechas. Y, sin embargo, nos encontramos el otro día en la comisión, en el Consejo Local de Medio Ambiente, donde el propio Partido Popular votó en contra de tener acceso el Gobierno de Talavera a ver cuántos metros cúbicos por segundo van a pasar por nuestra ciudad. Continúan reprochando a los dirigentes de los gobiernos actuales que no luchen por defender los intereses del Tajo en Castilla-La Mancha. Creen que con este plan solo se beneficia la zona de Levante e inciden, una vez más, que los seis metros cúbicos que pasarán por Aranjuez solo traerán a Toledo y Talavera aguas de muy baja calidad.